Hola chicas, ¿cómo están? Miren, aquí ando en la tienda de TJ Maxx y quería mostrarles un poco de las cosas que tienen en el área de los bolsos. Hoy es 28 de diciembre y tienen muchas cosas en descuento, pero también está un poco vacío porque creo que van a sacar todas las cosas, o no sé, o tal vez porque hoy es sábado. Pero miren, encontré esta. Este es como un bolso más, yo digo que se vea como si vas de viaje o así. Pero miren, este Chusy Couture está muy bonito y está a 28 dólares. Su precio original era de 109, pero ahorita me di cuenta que ya sé por qué. Miren, parece que el cierre no funciona. Miren cómo está. Entonces yo creo que por eso está a 28 dólares. Yo estaba como que contenta y dije, me lo voy a llevar porque esos te sacan de apuros cuando de repente vas a visitar a alguien por una noche y te quedas allá, entonces es como que es suficiente para llevar tus cosas, pero no, pues no, no me lo voy a llevar por eso. Pero, a ver, les voy a enseñar. Me voy a llevar este bolsito que está súper bonito. Pero no voy a llevar este que solo cuesta 12 dólares y su precio original era de 58. A ver, lo que dice aquí. Esa debe ser muy bonito, miren. Tiene una correa doradita, así como de... Miren, está súper bonita. Miren qué bonita. Y no está muy pequeña ni tampoco está muy grande o normal, se puede decir. Creo que esta me puede sacar como, no sé, de apuros y cargo así como de noche. Y nada más puedo cargar esto. Y nada de cartera o algo así. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren, esta tiene etiqueta roja. 20 dólares. Y es de la marca BCBG. Oh, se siente muy bien. La verdad no conozco mucho de esta marca, pero... No sé, pero está muy bonita. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Miren, tienen esta de Marc Jacobs y... 96 dólares. Wow. Está bonita. Está bonita, me gusta. 96 dólares. Wow. Esta también. A ver, les voy a tratar de enseñar todos los que tienen etiqueta roja. Ahora vamos a ver... Cuál más tiene etiqueta roja este. Wow, este está bonito. Creo que voy a alejar un poco más. Creo que así para que puedan ver mejor. Porque... Miren este. A 30 dólares. Oh, está bonito. Así como que está. Así como poner a la oficina acá. Muy acá, ¿no? Está cute. A ver, vamos a ver. Este es 80 dólares. ¿Qué marca es? Ay, no vi. Oh. Es un vince camuro. Ahí se dice, creo. No sé. Pero está bonito. Creo que este también sería como una buena opción para llevártelo como de viaje. Si eres de las personas que viajas. Como para bolso de mano. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. 29 dólares. Oh, ok. Este es Steve Madden. Cuesta 40 dólares. Está bonito. Vamos a ver qué más. Aquí veo otro de etiqueta roja. 40 dólares. A ver, vamos a ver. Ok. Este es The Salk. La marca. The Sack o The Sack. Creo que así se dice. No conozco mucho tampoco de esta marca, pero si ustedes conocen alguna de estas marcas, avísenme si son, pues, más o menos marcas buenas o conocidas. Supongo que son como que más o menos porque su precio original era de 70 dólares. Oh, wow, miren esta qué bonita. Esta es Madison West. Esta se me hace muy mona por 30 dólares. Miren qué bonita. Oh, miren. Me gusta este detalle que tiene aquí. Súper bonito. Me gusta. A ver, vamos a... Miren, aquí tienen otro de Marc Jacobs por 100 dólares. Está muy bonito. La calidad se siente súper buena. Ahora vamos a ver. Oh, no puedo. Miren, está súper bonito. Oh, me gusta. Aquí tienen otro. Y este cuesta 24 dólares. Oh, ok. Este, este. Madison West. Ay, esto está como bonito, pero a la vez curioso. Ok. Está bonito porque es diferente. Oh, yo sí lo compraría. Me gusta. Por 24 dólares está bien. Ok, vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a ver. Ok. Miren, este también está muy mono. Marc Jacobs por, vamos a ver, 100 dólares. Wow. Está caro, pero bueno. Es la marca, ¿no? Miren, este está 80 dólares. Y también es la misma marca. Marc Jacobs. Este es de Michael Kors. Y este está 60 dólares. Miren. Así está. Y está bonito. Este es Vince Camuro. No sé cómo se pronuncia exactamente. Pero miren. Pero miren. Este está a 72 dólares. Wow. Hay muchas. Hay muchos bolsos con etiqueta roja. Wow. Eso está súper bien. Y miren, aquí está otro. 24 dólares. Y este es. ¿Qué marca es? ¿Qué dice? Grossi. 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 Creo que se pronuncia así. Grossi, New York. 24. Este está a 22 dólares. Y este, 32 dólares. Este. Oh, este está bonito. Miren. Este está muy bonito. Me gusta. Me gusta. Este me gusta. Por 32. Vamos a ver. ¿Qué más vemos por aquí? Este es otro de 119. Wow. Vamos a ver este. Miren. Este es de Michael Kors. Y este está a 100 dólares. Oh. Se mira bonito. Está bonito. Vamos a ver de este lado. Este está a 24 dólares. Y este está como que. Vean la textura chistosa. Pero bueno. No sé. ¿Por qué no? Es algo diferente. Este es de Juicy Couture. Esta marca. Se puede decir como que es. Como la Michael Kors, ¿no? Esta está muy bonita. Solo que no me gusta mucho el color. Pero está bonito. Y está. 40 dólares. Wow. O sea. Del precio de. 109 a 40. Se me hace. Un buen precio. Este está a 32 dólares. Y es de la misma marca. Y yo prefiero este color. A este. Está muy bonito. Este también. Oh. Este es Steve Madden. Y este está a 40 dólares. Igual. Súper bonito. Esto es Marc Jacobs. 70. O mí. 80 dólares. Ok. Ahora voy a enseñarles aquí. Rapidito. Lo que tienen de esta. Ya. Ya moría casi. Este amarillito. 22 dólares. Steve Madden. Súper bonito. Vamos a ver este. 40 dólares. Ok. No sé si algún día compraré un bolso amarillo. Ojalá algún día me anime. Pero por lo pronto no. Este está a 20 dólares. Bonito igual. Steve Madden. Este. 20. A ver este. Este es de Domino. Esto es. Tommy Hilfiger. 32 dólares. Ok. Este está curioso. No sé. Vamos a ver. ¿Qué tienen aquí? Oh. Está muy suavecito. Margot. 60 dólares. Ok. Ok. Está bonito. Vamos a ver. Este. Oh. Este también está cute. Oh. Este también está cute. Mmm. Mmm. 35 dólares. Está bonito. 20 dólares. A ver qué más tienen aquí. Ah. 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 vamos a ver este se mira bonito también tiene etiqueta roja 48 dólares este de Calvin Klein ok está bonito me gusta miren este qué bonito y solo pero miren fíjese cuánto cuesta 100 dólares pero está muy mono muy bonito son tal vez no sé no tengo ninguno así algún día me compraré uno pero creo que está bonito voy a ver esto está 56 dólares este cuesta 56 y vamos a ver ahí no veo estoy ciega de enura no conozco esta marca pero se supone que debe ser buena porque sano 105 es su precio original no se siente bien ay miren esta es la que tengo yo o no es casi parecida a esta cuánto cuesta 80 no ya no yo quiero una diferente oh esta de mar está 48 dólares ok es una pequeñita miren oh pero está bonita me gusta está bonito chicas disculpen si no hablo muy fuerte lo que pasa que como aún no estoy como muy acostumbrada a hacer esto me da un poco de pena hablar fuerte pero espero que pronto la vaya perdiendo pero miren más o menos es lo que tienen siendo que está muy vacío pero supongo que es porque no sé si son los regresos o lo que quieren sacar antes de sacarlo no? no sé 24 dólares o chicas déjenme saber si les gustaría que les grabe videitos así trayéndolas conmigo a la tienda déjenme saber y yo con mucho gusto lo hago pero bueno ya las voy a dejar ya me tengo que ir y espero que se la pasen bien cuídense mucho y las veo en un próximo video adiós adiós